Buenas tardes, distinguido, que bien tenerlo. Buenas tardes, pueblo dominicano, Marigley y Veloz, Robert Neris, a todo, querida municipio de San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, al país y al mundo, gracias por estar compartiendo con nosotros las cosas del César, y de verdad que el programa de hoy ha estado interesante, el toque del mediodía está por los 411 bateando. Sí, muy intenso, muy intenso. El equipo de producción, un saludo especial a mi amigo, el senador de la provincia, Franklin Romero, que ahí lo vi. De verdad que felicito a Franklin, y le deseo mucho más éxito en su de los que ya ha tenido. Bienvenido, quisiera hoy, Robert, con tu permiso, que analizáramos, primero felicitar al gobierno dominicano, que al principio, con el tema de las vacunas, han ido solucionándolas, han ido mejorando cada día más. Hay que reconocer de verdad que tanto el presidente como la vicepresidenta, que es la que está encargada de esta parte, han hecho un esfuerzo y han escuchado sobre todo las humildes observaciones que ha hecho todo el sistema, los medios de comunicación y de opinión. Bueno, van 547.071 dominicanos al día de ayer vacunados hasta la fecha, ¿eh? Fíjate, esta es la importancia de este tema, de la vacuna. Recuerden, y recuerden todos los amigos del Toca del Mediodía, que hemos estado aquí, y lo importante en el tema del COVID es el nivel de contagio, es decir, cuánta gente se está contagiando diariamente, y obviamente, lo más importante, cuánta gente está muriendo. Y siempre hemos hablado de una tasa de contagio sobre el 25 por ciento. Eso se mantuvo hasta el inicio de las vacunaciones y de una tasa de letalidad del 1.5 por ciento. Luego de más de medio millón de dominicanos y dominicanas vacunados, por lo menos en una primera dosis, la tasa de contagios al día de hoy está en 17.91 por ciento. Es decir, ha bajado casi 8 puntos porcentuales. Y la de letalidad está en 1.31 por ciento. Entonces, esto es más que suficiente para que los dominicanos y dominicanas entiendan que sí, que la vacuna ayuda. Y no es que, y quiero, este comentario quiero hacerlo en el tema de que la vacuna no quiere decir que ya usted se salvó. La vacuna precisamente a lo que ayuda es a evitar que se contagie más gente. Y sobre ese tema traigo a capítulo a capítulo, este, un informe sobre la cepa de Manaus. La cepa de Manaus es una nueva cepa encontrada en Brasil y precisamente es una cepa que sale luego de que se están vacunando y se origina en la, en el encuentro entre los vacunados y los no vacunados. ¿Qué quiere decir esto? Que el vacunado tiene que tener las mismas precauciones del no vacunado. Debe usar las mascarillas, mantener el distanciamiento y el protocolo de higiene de las manos y el resto de las partes que pueden ser afectadas por el COVID, como ojo, boca y nariz. ¿Y qué ocurre? Cuando se junta un vacunado que ya tiene, este, en su cuerpo la inmunidad contra uno que no está vacunado, que puede ser que el virus va donde el vacunado y se encuentra con que hay una resistencia. Lo que hace es que muta, es decir, se transforma en algo que pueda vencer esa muralla que se encuentra. Y sale una cepa como la que acaba de salir, no acaba de salir, salió, fue detectada en enero en Brasil, que es la de Manaus, que es altamente letal y mucho más contagiosa. Entonces, en resumen, con el tema del COVID, por un lado, muy bien, vamos vacunándonos bien, pero entender, primero entender que la vacuna es positiva, que la vacuna nos va a ayudar a prevenir en el futuro y a entrar más rápido en la recuperación de nuestra vida normal, pero mantener el uso de mascarillas y el distanciamiento porque es letal y entraríamos entonces en un círculo vicioso que comiencen a salir nuevas cepas que sean infalibles a las vacunas que ya tenemos. En pocas palabras, si esto ocurre, puede ser que, por ejemplo, cuando lleguen las vacunas de AstraZeneca o la de Pfizer que hemos comprado, quizá nos sirvan para atenuar las cepas que estén aquí. Entonces, vamos a vacunarnos, vamos a llevar a nuestros ancianos que todavía esta fase está abierta, de los mayores de 70, mayores de 65, con comorbilidades, vamos a llevarlos a vacunar y sigamos con los protocolos, por favor. Bueno, de hecho, yo tengo una pregunta distinguido. Muchos ciudadanos dominicanos lo han hecho, incluyendo al doctor Leonel Fernández que llevó a su madre, que supera los 90 años, creo que unos 95, 96 años, pero llamó poderosamente la atención porque la vicepresidenta Raquel Peña dio una gracia de las personas que todavía no le ha llegado su momento o su fase, pero que lleven una persona mayor de 80 años, tendrán el privilegio de vacunarse. Entonces, el doctor no se me vacunó y dijo que está esperando su turno, pero yo creo que el turno de él era cuando llevó a su madre. ¿Qué pasó ahí, ingeniero? En el momento que el presidente Fernández llevó a su madre, todavía no había esta disposición. Sí, sí, estaba a la disposición cuando la llevó. Bueno, por ejemplo, yo te voy a poner mi caso, porque no tuve la oportunidad de acompañar al presidente en esta ocasión. Ahora, yo llevé a mi madre, de hecho, fue el primero de marzo, ya hace más de una semana, y parece que esa disposición ya se venía trabajando porque se nos ofreció a nosotros ser vacunados, lo cual nosotros no les agradecimos el gesto de los médicos que están ahí en la UNFU, en la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureñas, haciendo el trabajo de vacunación, pero preferimos que se le diera la oportunidad a otra persona que sí realmente lo necesitara, más aún, cuando en el caso nuestro particular, ya tuvimos COVID, es decir, que tenemos cierta inmunidad. Yo entiendo que el presidente Fernández, como líder de la nación, como líder político, también entiende lo mismo, aunque se la pudieran poner, es mejor esperar que esa vacuna se la pongan alguien que pudiese verse afectado e inclusive luego fallecer por falta de la vacuna, que se le coloque una gente que realmente la necesite. Entiendo que esa es la visión del presidente y así mismo ha sido la nuestra. Bueno, mire, en cuanto al tema que usted tocó de la vacunación, estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento. De hecho, lo veo contraproducente la declaración que hizo la asociación de hoteleros a zonadores y también el mismo gabinete del Ministerio de Turismo que tienen proyectado recibir 100.000 turistas en Semana Santa, 100.000 turistas en Semana Santa, pero hemos visto que países como Estados Unidos le está diciendo a sus ciudadanos que no se abstengan a viajar por el tema de que aunque estén vacunados con la primera vacuna o la segunda, todavía tienen la posibilidad de contagiarse con el virus del COVID, aunque se entiende que el que esté vacunado con la primera más aún con la segunda dosis va a tener cierta protección, más no bien van a ser portadores de la enfermedad, van a ser vectores de la enfermedad. Y le están diciendo a sus ciudadanos, principalmente en Estados Unidos, que luego que llegó la administración Biden ha estado muy celoso y cuando digo celoso es que están trabajando muy de lleno con el tema de la lucha contra el COVID. Entonces, como que es un poco contraproducente y lo que usted ha dicho es una realidad. Entonces, ¿cómo vamos a recibir apenas a finales, principios de abril, 100.000 turistas cuando para esa fecha todavía la población total de la República Dominicana no estará vacunada con la primera y la segunda dosis? Precisamente, interesantísima tu análisis, Robert. Mira qué curioso, hemos criticado al gobierno desde el principio por la falta de planificación que han tenido, obviamente, en COVID no había nada que se pudiera planificar, pero en el caso de volver a la escuela, de repente hay una presión de ciertos sectores por volver a la escuela, pero ¿qué ocurre? Estábamos teniendo clases ya virtuales y por televisión y por radio y por los medios que los canales electrónicos que el gobierno ha dispuso y eso está funcionando. De repente el presidente acepta la presión de que hay que volver a clases y entonces en la fase 1 que no iban los docentes, comienzan a vacunar a los docentes. Si ya sabíamos que venían 100.000 turistas, yo hubiera vacunado a los 150.000 empleados que están en el sector turístico, son 300.000 empleos directos que hay en el sector turismo, que no está a 100% capacidad, vamos a suponer que esté a 50%, que tampoco está, anda alrededor de un 30%, pero vamos a vacunar 150.000. De ese medio millón de dominicanos que hay vacunados, fácilmente hubiéramos vacunado 150.000 que están en los hoteles y pudiéramos recibir perfectamente, no a 100.000 turistas, quizás más, con el aval de que no solamente todos los hoteles tienen el protocolo sanitario necesario para operar, pero además que todos sus empleados están vacunados. ¿Tú te imaginas qué carta de venta sería a los turooperadores en el mundo? Empleados de República Dominicana, del sector turismo, están 100% vacunados. Excelente, eso sería excelente. Bueno, ingeniero, lamentablemente llegamos al final, como siempre usted y sus puntos de vista nos llevan y fácilmente duramos dos horas aquí planteando esos puntos de vista. Gracias, como siempre, tenemos la producción con el caballo y la producción del mofongo. Señores, hemos llegado... Eso está pendiente y se me quedaron unos temas de Barrio Azul y los proyectos que anunció el senador allá para San Francisco, y nos vamos a hablar en una próxima entrega. No, excelente. Miren, llegamos al final. Gracias a nuestra gente por estar en sintonía. Nuestra gente de Negrín, Lubri Auto, óptica máxima, visión. También nuestra gente del siglo XXI que tiene su servicio de autoservicio para las pruebas de COVID. Y el centro turístico del Jaya. ¿Ya usted reservó? Yo reservé en el centro turístico del Jaya donde voy a pasar mis Semanas Santas, mis vacaciones de Semanas Santas. Centro turístico del Jaya. Búscanos en Instagram y en todas nuestras redes sociales. Señores, buen provecho. Mañana, toque del mediodía, a las 11. Este programa fue presentado por